Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito, ha dejado su comentario o su like. El día de hoy te digo 6 tips para que mantengas tu fingerboard en buenas condiciones. ¡Vamos a verlo! Comenzamos con el primer tips, cómo realizar bushings caseros. Para esto vamos a necesitar un lápiz big y un cortacartón. Retiramos la tripa del lápiz y ojalá disponer de una mesa de corte para poder realizar los cortes de manera segura y no dañar la superficie. Con mucho cuidado realizaremos 4 cortes a la tripa de 1 o 2 milímetros aproximadamente cada corte. Debemos tener mucho cuidado para evitar cortarnos. Si crees que te puede costar un poco, puedes pedir ayuda a un adulto. Ahí están los 4 cortes. Lo más parecido posible es cada uno. Ahora debemos poner uno de los cortes en la base del track, en el kimping específicamente. Luego ponemos la T y seguimos con el otro bushings sobre la T. Luego con la herramienta y la Tuerca, aseguramos. Ahí tenemos unos bushings caseros. En caso de no disponer de algunos en casa, podemos hacerlo de manera fácil y rápida. Con el tiempo van aflojando y van quedando más suaves. Tips número 2. ¿Cómo arreglar una tuerca rodada? Muchas veces nos pasa que las tuercas quedan sueltas y no se agarran bien del hilo. Para este truco vamos a necesitar un alicate de punta. Soportamos la tuerca y con el alicate presionaremos para desfigurarla un poquito. La tuerca al estar desfigurada va a tener un poco más de presión al ingresar en el hilo del track. Debemos tener mucho cuidado para no apretarnos los dedos o las manos. La tuerca debe quedar un poquito ovalada para que entre con mucha presión al hilo del track. Luego aseguramos con la misma herramienta y ya tendrá más presión y quedará apretada. Tips número 3. ¿Cómo cambiar el tape de manera rápida y fácil? Para esto necesitaremos un tape y un secador de pelo. Con el secador de pelo le daremos calor al tape antiguo y será mucho más fácil desprenderlo de la tabla. Una vez caliente ya podemos desprender el tape antiguo, será mucho más fácil retirarlo. Te recomiendo que no botes el tape antiguo, lo guardes porque en el próximo tips te recomiendo que no botes el tape antiguo. Te recomendaré cómo poder utilizarlo nuevamente. Para aplicar el nuevo tape desprendemos la punta y doblamos la parte trasera. Luego lo situamos en la punta de la tabla y de a poco vamos retirando la parte trasera y vamos pegando con el dedo el tape nuevo. Te recomiendo que siempre hagas mucha presión en las cóncavas para que no se suelte con facilidad y quede muy 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 firme. Repasamos para evitar burbujas. Para retirar el tape sobrante te recomiendo una lima común y corriente de uñas, la que yo ocupo es de 100 y 180. Vamos a repasar todo el borde con mucho cuidado para ir desprendiendo. Después de varias pasadas se va soltando con mucha facilidad. Nuevamente te recomiendo guardar este tape sobrante porque lo utilizaremos en el próximo tip. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya podemos probarlo, no hay nada como un tape nuevo Tips número 4, reutilizar el tape El que guardamos del tips anterior lo utilizaremos en este paso Siempre nos pasa que los spots se deslizan con mucha facilidad Para esto utilizaremos los sobrantes del tape anterior y lo pondremos en la base Podemos cortarlos a la medida y ponerlo en cada punta de la superficie del obstáculo Y así quedará firme y no se moverá Tips 5, limpieza rápida de ruedas Para esto vamos a necesitar una hoja de papel blanca Puede ser una hoja de cuaderno o un papel de impresora Ponemos el papel en la superficie y frotamos con fuerza las ruedas en el papel Ahí vamos viendo como se va saliendo la suciedad y va quedando en la hoja Repetimos Esta es la forma más rápida y sencilla de limpiar tus ruedas Quedan como nuevas Tips 6, limpieza del tape Como podemos ver el tape está bastante sucio Para este paso necesitaremos scotch o cinta de embalaje Cortamos unos 10 centímetros O el largo de la tabla Y luego lo adherimos al tape Frotamos bien con los dedos para que se limpie toda la superficie Retiramos la cinta adhesiva y podemos ver la gran diferencia Cómo queda la suciedad adherida en el scotch Espero te hayan servido estos truquitos Si te gustó el video dale like, suscríbete O déjame en los comentarios si tienes alguna otra recomendación Dale click a la campanita para que estés al tanto de todo lo que está pasando En la escena del fingerboard nacional e internacional Nos vemos en un próximo episodio ¡Gracias!